Tanto da disponer de mil euros como de un millón. Actualmente, si se quiere invertir sin depender de las tendencias del mercado, hay una fórmula innovadora que llega de Estados Unidos y que Credit Andorra ofrecen exclusiva a sus clientes. Se trata del fondo Gamco International C-Cup Merger Arbitrage, comercializado en exclusiva por el Grupo Octavio de Andorra para España y Andorra. La estrategia del fondo se basa en la inversión en compañías que se encuentran en un proceso de fusión o adquisición, con el objetivo de arbitrar sus precios minimizando al máximo el riesgo. Dos de los miembros de la compañía estadounidense Gamco Investors, Ralph Rocco y Robert Leininger, invitados por Credit Andorra, explicaron las claves de esta fórmula de inversión en una conferencia titulada Renta variable americana, dos fórmulas para invertir con éxito. Hace más de 15 años que Ralph Rocco dirige el equipo de arbitraje de fusiones y adquisiciones de la gestora y destaca que el objetivo de este fondo es conseguir un retorno absoluto de las inversiones sin tener que depender del mercado. Rocco ha explicado que el perfil de este fondo de inversión está abierto tanto para las grandes fortunas como para los pequeños inversores. Sin embargo, la vida no está exenta de riesgo y puede darse el caso de que la transacción no se acabe produciendo. El riesgo de inversión es una de las transacciones que no se acabe produciendo. Ahora, generalmente, tenemos un portafolio de diversificación de la inversión de 70 a 80, 60 a 70 nombres como una forma de diversificación. Identifying, quantifying y manejar riscos Es un buen momento para apostar por este tipo de fondos, ya que actualmente estamos en Estados Unidos ante una oleada de transacciones que acaban de empezar. En cuanto a las inversiones en renta variable, el CFA y Portfolio Manager de Gamco Investors, Robert Leininger, explicó que Estados Unidos se encuentra en un momento de buena valoración exterior. Leininger indicó que históricamente el retorno a largo plazo se sitúa en torno al 10% y que si bien este porcentaje se ha reducido durante los últimos años, espera que vuelva a los mismos niveles. Y es que trabajan bajo una metodología que ellos denominan precio de mercado privado. We invest in a private market value with a catalyst style. Private market value is what an informed investor would pay to buy an entire company, and we are looking to buy companies that are trading in the public marketplace below that price, and in addition to finding companies and stocks that are inexpensive on a private market value basis, we are also looking for a catalyst, something going on at the company specific or in an industry that will help to serve a shareholder value, and that is how we build our portfolios, applying PMV with a catalyst. Tanto los pequeños como los grandes inversores que buscan una buena rentabilidad con un riesgo asumible tienen en este nuevo producto una oportunidad de negocio que pueden contratar a través de su gestor de confianza.